Por eso, aquí está la presencia de la Comisión Organizadora, que ha estado aquí en Nueva York, fundamentando la comisión de la sala que va a regular las elecciones de los y las candidatas a diputados del exterior. Ya Nueva York, Washington, Filadelfia, Pequimania, Núñez, de Guadalajara, tiene sus comisiones organizadoras. Entonces, ahora que estamos aquí para fundamentar o hacer una primera fundamentación, porque la verdad es que la fundamentación del Comando de Campaña de Nueva York y la fundamentación del Comando de Campaña Federal, queremos que Miguel lo haga. Pero sí, vamos a dejar una primera parte en la cual vamos a fundamentarlo para que ya empiecen a trabajar y que con todo el día arranque esta campaña aquí en esta sesión. Estamos muy contentos de ver la participación, de ver el interés y ver cómo los compañeros y compañeras han decidido ponerse las pelas para trabajar con los compañeros Miguel Barba, Maldonado. De forma, nosotros tenemos la organización que vamos a pedirle a todos los compañeros que que son miembros del Comando que se los ha convocado, que se los ha convocado, a pesar que ahora un cuantino no le ha entregado los nombramientos. Pero vamos a hacer esta juramentación para que después, en las tareas diarias, él haga la entrega formal de los nombramientos de cada uno de ustedes. lo importante es trabajar, es trabajar con programas que puedan permitir que se crezca, que se entregue la gente y que haya el activismo que este partido necesita. Entonces vamos a pedirles que se pongan de pie a todos los compañeros que son miembros de este Comando. que empiezan la responsabilidad que están asumiendo ante el trabajo de hacer una campaña presidencial para que el compañero Miguel Barba y que nuestro partido pueda ser quien en las próximas elecciones daremos el poder. Una gran responsabilidad compañeros, que necesita el respaldo y la integración de todos. José, levantando la mano derecha. ¿Vamos? ¿Levantando la mano derecha? ¿Aquí hay que hacer más? Para la foto, para que todo el mundo salga. ¿Qué hacemos con los compañeros de la pata? ¿Qué hacemos con los compañeros de la pata? ¿Qué hacemos con los compañeros? ¿Segurado? ¿Que le damos el tiempo al PRD y al compañero Miguel Varnas Maldonado? ¡Sí! ¡Sí! lo hiciera, que Dios los premie, y si no, que el pueblo los castigó. ¡Sos el formato de campaña de Nueva York! ¡Gracias! ¡Y agradece! ¡Nos sentimos contentos! ¡Suban las manos! ¡Gracias! 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 No se oye... ¡Se acabó! ¡Atrájate! ¡Sí, señor! Si se hace... ¡Se acabó! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Bueno, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Eso! ¡Sonrían por favor! ¡Sonrían! ¡Muy bien! ¡Qué papás vamos para aquí! ¡Un hermano! ¡Pues gracias por esto! ¡Muchas gracias por esto! ¡Suspa tierra!